¿Qué necesitas, hija? ¿Qué necesitas, hijo? Dice el Señor. Ven y dile al Señor, ¿qué hambre tiene tu alma? ¿Perdiste tu matrimonio? ¿Qué perdiste? ¿Qué necesitas? Porque el Rey David le devolvió las tierras que eran de su padre a Mifibocet. Entonces, lo que era tuyo, te voy a devolver. ¿Ese canto no lo tenemos vos? Póndeme ese canto, amigo. Escucha las letras del canto. Ahora vamos a dejar que la historia esta que te prediqué, escúchala en el canto. ¿Alguien más quiere pasar a la mesa? De los que nunca han pasado, háganse a mi mano izquierda las visitas, háganse a mi mano derecha los hermanos. Hermanos aquí, amigos que nos visitan aquí. Escucha la letra, pues. ¡Apúrate! Hermanos, a mi mano derecha, o como a la izquierda, ¿verdad? A mi mano izquierda, ok, está bien, está bien. Usted se acomoden, pues. Escucha, pues. Escucha la letra de ese canto. Y con mi amigo Jonathan, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y si vale respondió, ah, existe uno, mi señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. Escucha, pues. Hoy la miseria es realidad, es una tierra sin sueños, señor, lugar no de pavor. Escucha, pues. A mi pregunta, si vas, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Escucha la letra. Señor, se llama, bendigo, sé. Más él no puede andar. Tú que te habías alejado de Dios. Que andabas arrastrándolo. No se puede ni arrastrar. El Señor te dice, vuelve a la mesa. El Rey te mandó a llamar esta noche para que se sientas a la mesa. Yes. Dios te va a devolver lo que perdiste. ¿Qué perdiste? ¿Qué te robó la vida? Él murió en la casa de Saúl. Ya no será más aquel que me avie le daba a vos. Padre, escucha a este pueblo. Vas a vivir en la casa del Rey. Vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir las ropas del Rey. Vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerá. Un alzado de barco bajará. Ahora, Señor. La miseria nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo, yo te devolveré. Voy a decirte en este momento. Voy a resituir lo que la vida te robó. El río en la casa de Saúl. El río en la casa de Saúl. Ya no será más aquel a quien me avie le daba a vos. El río en la casa de Saúl. Vas a vivir en la casa del Rey. Vas a comer en la mesa del Rey. Vas a vestir las ropas del Rey. Vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás. La miseria nunca más conocerás. Una diosa no le darán tu bajada. Tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di. El Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy. El todo devuelve el ciento por uno. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. David llamó a Siva y le preguntó. ¿De alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan. Llevo a ser misericordia honrando su amistad. Y Siva le respondió. Existe uno mi señor. Que habita en lo demás tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño. Es una tierra sin sueños señor. Lugar o de favor. En la tierra sin sueños. En la tierra sin sueños. Dile señor. Dile señor. Vengo por mi sanidad. Vengo por mi salud. Restaura. Vengo por mi sanidad. Vengo por mi sanidad. Vengo por mi sanidad. Y tú vi lo que la vida te robó, el ruido en la casa de Saúl, ya no será más aquel, aquí nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarme al lado del rey, la miseria nunca más conocerás, un adiós a lo elevado en tu pasada.